¡Suscríbete al canal! Y ya lo tenemos en nuestras manos Y hemos recatado a los rehenes que estaban dentro de una sala con una bomba Ya lo hemos salvado Y hemos sabido de que había como un aumentado O sea, algo así como un aumentado Que intentaba hackear la contraseña y robar el tifo Pero bueno, el sujeto se ha suicidado Y a qué más me refiero que se ha suicidado Pues le dejaré en el link de descripción el capítulo anterior Para que no le haga tanto spoiler Para saber qué es lo que le ha pasado Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar Vale Estoy muy feliz O sea, estoy muy feliz Por... bueno, de seguro ustedes no han podido No están... no pueden ver porque no tengo cámara Eso es aburrido Pero bueno Sin nada que decir Creo que ya olvidé lo que dije Pero bueno He visto en el último capítulo En el último capítulo que le han gustado mucho Este genial O sea Este genial Este genial juego A mí también me está molando este juego Porque tengo Porque tengo el inventario Como al estilo de Resident Evil Yo... O sea, me mola Me mola Y el juego me está siendo muy a full Y todo eso Y... WTF Se escucha el disparo Vale Vale Que estaba diciendo De que este juego mola mucho Mola mucho Lo debo decirles Porque... Claro Porque tengo el inventario Al estilo de Resident Evil Que... Que soy como... O sea Yo soy como tipo aumentado Que tengo habilidades especiales Como... Hostia socio Vale 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 Si no es mal En este juego también O sea También se puede estar en tercera persona Claro Cuando te cubres Es muy chulo Y también Me mola El modo sigilo Me mola mucho Este de... Al estilo Modo sigilo Que tengo varias opciones De elegir Si lo quiero hacerlo A la fuerza bruta O el modo sigilo Incluso tengo La decisión Como En Metro Las likes Que puedo matarlo O neutralizarlo O sea Tiene cosas favoritas Que yo ya he jugado En mi canal O sea Vale Cogemos este Cogemos este Munición para Metalladora Y para... Y o sea Más Microchipo O lo si Eso de seguro Debe ser pasta Para... Y creo que me va a servir En un futuro Más adelante Pero bueno Cogemos Munición para Su fusil Más Necrochipo O lo si No hace que mierda Vale Y lo bueno Es que O sea En serio Mola mucho Que puedo hacerlo O sea Que tengo decisiones A ver Esto que es Cerveza Vale Vamos a tomar un poquito De cerveza A ver Cual está Vale Perfecto Que mola O sea En serio Mola mucho Esto de De hacerlo en modo sigilo O sea Te da opciones A ver Aquí es mi bolsillo Pulsé para ver Nanananana Me da flojera leer Que pongan pausa Para que ustedes lean Vale Vale Esto que es Vale Este como Mierda Mira que toqué Vale Vale O sea Mola mucho Mola mucho Porque tienes Varias opciones O sea Que puedes tener Varias Varias opciones De De elegir O sea Tú puedes elegir Tu propio camino O sea Como Puedo elegir Incluso puedo Charlar Como al estilo De follow De De la saga De follow O sea Yo he jugado Yo he jugado Follow 2 Sin nada mal Yo he jugado Follow 2 O sea Yo he jugado Ni el 3 Ni el 4 Porque digamos Que no tenía Los requisitos Para Para jugar O sea Para jugar El follow Bueno En realidad Para el follow 4 Yo lo que Yo lo quiero Traer al canal Pero como no tenía Los requisitos Los requisitos Así que Lo quería Traer Lo quería Traer por eso Y me siento Un poco raro Comentando Esto Me siento Un poco raro Porque yo Más o menos Estoy callado Y todo eso O sea WTF Vale 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 Me meto Vale 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 tu cara Vale Un agente de bolsillos Y Vale Este es otro Contaseño A ver Una pipa Vale Perfecto Guardo De tranquilizante No tengo esa arma Porque si no mal Eligí O sea Esta pistola Aturidora Aquí si no mal Tengo Tengo otro De estos Vale Esto es lo que yo O sea Esto es lo que me molaba Que podías estar En tercera persona Vale A ver A ver A ver A ver Cómo hago Cómo hago Cómo hago Cómo hago Mierda A ver Vale 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 Creo que esta es Mi oportunidad Para hacer Esto Y ahora Me falta Este Perfecto Aletardo No Vale Más Más munición Para la pipa Agenda de bolsillos Que Mierda Que tiene Otra contraseña Y nombre de usuario Vale No me voy a Poner Impresionar Todos los ordenadores Porque Me harían Un tremendo lío A ver Perfecto Mierda Vale Aunque Haría un pequeño corte Y saber Que es lo que Que es lo que Me pueden dar Pero no Que coño Me voy a fijar O sea No me voy a fijar En el ordenador Quiero fijarme Si por acá Por lo menos Hay un Hay pasta Por lo menos Así Llevarme Algo 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 Por acá Vale No hay nada No hay nada No hay nada No No hay nada Este es el último Logano Donde no inspeccioné Vale No No hay nada Vale Entonces Vamos ¿Qué nos falta? A ver ¿Qué nos falta? A ver A ver Esperen ¿Qué nos faltaba? ¿Qué nos faltaba? A ver Creo que este era Ah Misiones principales Vale Interrogar a Seque Rescata a Joe Sito El líder de los terroristas Ha cogido Como género A la directora de la planta Joe Is No sé qué Su marido Me ha pedido Que la salve Vale Vale Esto era Esto era Este es un objetivo secundario Y el primero El protector Puede estar salvo Pero ahora Quiero respuestas Seque Sander El líder de esos terroristas Debe Encontrarse En el edificio De administración Tengo que darle Dar con él E interrobarlo Vale Tengo eso Tengo eso O sea Tengo Una misión secundaria Que es salvarla Que lo tiene él O sea Lo tiene él Vale Punto de guardado Vale 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 A ver A ver Esperen Voy a hacer un pequeño corte Vale Estoy Vale Perdón por el corte Pero vamos a ver No me mientas No pretendo hacerle daño Es una civil Pero lo haré Si no me deja elección Si no quieres dañar a nadie Haberte quedado en casa Oh mira El perro de presa de Sare Vienes a hacer limpieza Antes de que entre en la poli Cree que infringimos la ley Cállese Todos los profanacuerpos La infringís Todos sois iguales Pues no podrás convencer A la gente De que sois distintos Cuando sepan Que había un aumen En tu equipo ¿Qué? Descubría tu perro De guerra En la zona de fabricación Intentando saltarse La seguridad Con sus implantes Buen intento tío Pero yo nunca admitiría A un monstruo como tú Atrás meta He de encargarme De unos asuntos ¿Comprendes? Si lo que dices Es verdad Y no digo que lo sea ¿Vale? Pero tengo Tengo cosas que comprobar Yo y la vieja Nos vamos No, no, no La tengo La tengo que salvar A ver A ver Vale, vale, vale Es todo lo que le dije Que tenía opciones A ver Lucha contra Seke Deja que Seke se vaya E intenta liberar A Josh ¿Vale? ¿Vale? No dejaré que te vayas con ella Ríndete, meta Te lo he dicho Ríndete o mato A esta zorra Tonterías No va contigo Tú no matas civiles Claro que sí Soy un veterano de guerra Y no un puto trapo Necesito descubrir Quién está detrás De esto Y por ahora La jefa es mi único billete Para salir de aquí Escúchame No sé qué se está cociendo Pero es grande Tendrás más posibilidades De salir de esta Si cooperas Pero no podremos hacer nada Hasta que no la sueltes ¿Eres estúpido? No trabajo con Aumens Dios pensarás que soy un capullo Y no puedo culparte Porque es exactamente Lo que les debo parecer A todos ahora mismo Atrapado aquí por los polis Y mi única opción Es tomar un rehén Está bien jodido Un poco Un poco Un poco A ver ¿Qué opción me da? Simpatizar Humillar Razonar A ver ¿Acaso crees que tomar un Es la única manera de salir? Estás tan obsesión con esa táctica Que no ves ninguna otra opción ¿Acaso crees que tomar un rehén es la única salida? Estás tan obcecado con esa táctica Que no ves otra solución Suéltala Y la encontrarás Perdona No había elección No hay manera de que pueda confiar en ti Estás del mismo lado que la poli Me tienen completamente rodeado Y no puedo hacer nada Estoy solo aquí dentro A ver Razonar Los polis solo pensarán en los civiles Tú no les importas Pero si le pasa algo a ella Llamará su atención Cambiará todo Y lo único que conseguirás es que te maten Vale Vale Estamos intentando Eso parece razonable Pero no lo sé Puede que no alcancemos nuestros objetivos Mi hermano está en peligro Y todo por lo que nos ha hecho Y todo por lo que nos ha hecho ese traidor Tengo que arreglarlo Pero no me puedo pasar la vida aquí contigo ¿Quién es su hermano? ¿Quién es su hermano? ¿Él que se suicidó? ¿O qué pedo? A ver Escucha El plan del hacker Del hacker A ver Escucha El plan del hacker Era que tú murieras Él sabía que habría civiles aquí esta noche Pensó en todo Utilizó a tu hermano Porque sabía que confiarías en él ¿Ves cómo te conoce? Esperaba que tomaras un rehen Al igual que sabía que te matarían por ello Vale ¡Mierda! ¿Sabes que llegó a preguntarme si tomaría rehenes? Dije que sí Si no tenía más remedio Creía que era lo que debía hacer aquí Pero no, ¿verdad? Lárgate de aquí Eres libre Vale, vale, vale He hecho lo que querías Déjame ir También me la han jugado a mí Vale, si quieres te puedes largar Te puedes largar Estoy tan interesado como tú En descubrir quién está detrás de esto, cabrón Sí, bueno Puede que te deba una Pero te hago una promesa Alguien lo va a pagar Y yo no soy Yo no soy el que lo va a pagar Vale ¡Adam! ¡Adam! ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación? ¡Adam! Sanders ha escapado, jefe Pero seguro que solo es un primo Alguien más planeó esto ¡Maldita sea! Vale, quiero que vuelvas aquí El edificio de administración tiene azotea Farideh está allí Recibido Jensen, corto Vale, vamos a ver qué A ver Vamos a ver qué le pasa A ver A Yoshi No sé ¿Por qué le ponen tipos de nombre a ellos? A ver ¿Está bien? Estoy bien, sí Solo un poco alterada ¿Qué ha pasado con los demás rehenes? Mi marido estaba con ellos Ah, vale, vale En un laboratorio de montaje Y les oí decir algo de una bomba Tranquila, están a salvo Sí, están a salvo Gracias a Dios Cuando nos sorprendieron Señor Jensen No deberían haber entrado Con el tifón trasladado aquí y todo Yo misma revisé dos veces los protocolos Ya Espero que Pritchard esté haciendo lo mismo ahora Quédese aquí La policía querrá su declaración Pero muy pronto podrá reunirse con su marido Gracias, señor Jensen Es usted un héroe Gracias, gracias Vale, por lo... A ver ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Espero que haya hecho lo correcto Jensen Pues claro O sea, claro O sea, qué opción teníamos O sea Un paso en falso Y se la llevaba Se la llevaba Así que Por lo menos hice mi táctica O sea Lo dejé libre Y dejé que Que ella se quede a salvo Pero por lo menos vale la pena Si hice la misión secundaria Me deben haber Me debe haber Dado una recompensa Así que bueno A ver qué nos dice No entiendo Qué pretendía lograr con todo esto Sarif Industries No incumple ninguna ley Vale Le damos mi vida Y la ley también Gracias, señor Jensen Vale, todo Me piden gracias Todo Incluso los VN me dijeron gracias Porque desactive la bomba Pero vale A ver, veamos Vale, este está bloqueado A ver Sarif Mierda A ver Qué es esto Magen de bolsillo A ver Colito tiene Usario Por favor Atenciones Con su Comunicación No sé qué A ver Es esto, ¿no? Ah, vale, vale, vale Es esto A ver Eh Idea Vale Acceso concedido Vale Eh La situación Crítica Si ustedes pongan pausa Y le haganlo todo Vale Necesitamos respuestas Urgentemente Vale Vale Vale, a ver Vale A ver Vale Vale A ver A ver A ver Hablemos Está bien ¿Está bien, no? Está bien Pero un poco conmocionada Los SWAT tienen que hablar con ella Pero la verá pronto No sé qué decirle Yo ya la había dado por perdida Es todo un héroe Encontraré la forma de agradecérselo Lo juro No hace falta Solo hacía mi trabajo No sea modesto No lo había reconocido antes Pero ahora sé que es el señor Jensen Y que se suponía que uno debería haber vuelto al trabajo Por suerte usted Ya hablaremos Cuente con ello Vale Vale Parece que en un futuro más adelante Voy a tener una recompensa de este Claro Si me lo encuentro O sea Si me topo con él Pero bueno Todos me dicen gracias Así que soy un héroe Piches A ver ¿Qué tenemos que hablar? Hoy has hecho feliz a mucha gente Jensen Y no solo a los trajeados Para eso me pagan No Te pagan para anteponer los intereses de la empresa a la gente Pero has conseguido satisfacer a todos Era cierto lo que la doctora Reed decía ¿Qué decían? ¿De qué estás hablando Malik? Antes de que te ficharan Ella decía que los diarios mentían con lo de Mexi Ciudad Que no te expulsaron del cuerpo Que dimitiste cuando viste que el servir y proteger Se había convertido en proteger y servir los intereses corporativos Me alegro de ver que es cierto ¿Ya estás listo? Si estoy listo Vale Parece que he hecho feliz a mucha gente Tus deseos son órdenes Sube He salvado a mucha gente He hecho varias cosas Pero Pero Por lo menos Por lo menos O sea Por lo menos puedo irme De este lugar O sea De esta zona Con 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 O Con O O ir Un gracias Por lo menos Por lo menos Aunque no No lo hemos interrogado muy bien Pero Pero bueno ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No sé si O sea Tengo una curiosidad No sé si 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 Ah Mierda Si el aumentado Era el hermano Del líder O sea Del que Justo estábamos Hablando con él O sea O sea Ya Ustedes saben Eso Eso Tengo de duda No sé No sé si Alguien más A A jugar este juego Pero Chavales Les recomiendo este juego Que está genial Y Los gráficos son muy chulos Son muy chulos Aunque De seguro No sé si Algunos dicen No sé si Si ustedes dicen Que No Estos gráficos Son una mierda Todo eso Pero Yo Yo digo En mi opinión Estos gráficos Están chulos Bueno Más o menos Pero Está genial Está genial El jefe quiere que Pritchard examine el tifón cuanto antes Sí, he recibido Gracias por traerme A mandar Ay Jensen Solo quería decirte El nuevo look te sienta bien Como si nunca te hubiera pasado nada Gracias Y ¿Qué se siente Al ser un aumentado? ¿Perdón? A ver No me malinterpretes Es decir Yo también tengo neuromejoras Discretitas Para volar mejor Pero yo elegí que me las implantaran Y tú no Bueno Y ahora que has tenido ocasión de probarlas ¿Qué te parece? A ver Eh Intrigado Insensible Eh Resentido La gente debería dejar de ser De hacerme tantas preguntas Hoy me ha sido útil Pero A mí no me preguntan si quería Eh Si Si quería aumentarme Intrigado Hoy estoy bien Sorprendentemente bien Vale Estoy entre estas dos Hoy me ha sido útil Pero No me preguntaron Si Si quería Aumentarme Vale Ay mierda 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 No sé cuál elegir Pero no No voy a estar acá Todo Todo el jodido Todo el jodido Rato A ver Creo que sería Pero a mí no me preguntaron Si quisiera aumentar Vale No voy a mentirte Y decir que no me han venido Bien ahí dentro Pero como dices No me preguntaron Si quería ponérmelas Uno tarda un tiempo En acostumbrarse Lo comprendo Pero no te sorprendas Si el jefe te presiona Para que hagas más ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Ya sabes cómo es Cree que los aumentos Son el no va más Y no puede comprender Por qué hay quienes No quieren convertirse En más que humanos Megan también decía eso No me sorprende Lo que estaba investigando Era condenadamente inspirado Habría convencido A mucha gente Para que nos diera Una oportunidad Si Si ese bastardo No lo hubiera matado Escucha Jensen Sé que quieres encontrar A los hombres Que nos atacaron Y yo también Si puedo ayudarte En algo Solo tienes que decirlo Espera ¿Matar a una amiga? ¿Matar a una amiga? O sea No creo que la haya matado ¿Sí? A ver Pregunta por El primero Pues sí Quiero saber más Del primer ataque Bueno Queremos saber un poco más Sobre por qué Nos atacaron Muy bien Dispara Vale a ver En irse el motivo He estado pensando Por qué nos atacaron Aunque busquemos Realmente ¿Vale? Tú estabas allí Esa noche ¿Qué recuerdas? Vale Vamos No, no Vamos al motivo Primero vamos a ver ¿Por qué nos atacaron? O sea ¿Por qué nos atacaron? No es obvio No querían que fuéramos A Washington No Y fue muy oportuno Pero se puede pedir otra audiencia Que presente otro Lo que descubrió Medan Eso no lo creo Jensen Se cargaron a todo su equipo De Clan Fagherty Vasily Shevchenko Nia Colvin Hasta Eric Kors Los laboratorios Donde los encontraron Se quemaron por completo Lo sé La única razón Por la que el fuego No te alcanzó Es porque te cayó Un muro de contención encima Y eso te salvó la vida Lo creas o no Eso es cierto Eso es cierto A ver la versión Los mercenarios ¿Alguien llegó a verlos? Esto Seguridad Nacional Creía que homicidio Se lo había traspasado A investigaciones especiales Investigaciones especiales De Detroit Y eso hicieron El primer mes Después Solo sé que el caso Sigue pendiente La verdad Y que Saryf No está contento A ver Vamos a ver que O sea Que si por lo menos Ella sabe algo O sea Creo que yo ¿Qué recuerdas de todo eso? Fue un verdadero caos Primero Todo el mundo creía Que se había producido Algún accidente Pero Prichard No podía verlo bien Y las comunicaciones Se habían vuelto locas Entonces oímos Las explosiones Para cuando supimos Que era un ataque Ya se habían ido Fueran quienes fueran Eran buenos Jensen Entrenados especialmente Vale Y creo que ya no hay más opciones Así que irse Debo encontrar Malik Sea como sea Debo encontrarlos Malik Sea como sea Te creo Y ya sabes que cuando lo hagas Yo estaré a tu lado Te agradezco Malik Pero ahora mismo Tienes que llevar el tifón Al laboratorio de tecnología Bien Hasta luego Por cierto Jensen El jefe quiere que le informes En persona en su despacho Cuando acabes Entendido Buenas noches Malik Vale Vale Yo abro el tifón Apuchas Vale Pero creo que O sea Me voy a despedir con Malik O sea Voy a dejar el video Hasta aquí Pero bueno Espero que les haya gustado Voy a seguir grabando Voy a seguir grabando Para saber Que cojones va a pasar Pero bueno Espero que les haya gustado Por favor comentáis Solo que hubiese compartido El video con todos sus amigos Y dale un pulgar arriba Así para que Para que Para saber Que va a pasar En un futuro Más adelante Y nada Nos vemos en el siguiente gameplay Adiós